... ...esos materiales se les acabó el tiempo y ya no tienen vida, ¿no? Y hemos llegado allí a resucitarlos. Fue muy divertido, la verdad, porque realmente es entretenido buscar en los escombros... ...o en lo que es el residuo, material que ya está inválido, ¿no?, que lo van a tirar. La pena es que ya cada vez hay menos acceso a este tipo de residuo... ...pues porque ya se ha privatizado la basura. Es algo como que sí, lo tienes en la cabeza, creo que todos en general más o menos teníamos algo en la cabeza... ...pero luego también es un poco improvisar con lo que te vas encontrando, ¿no? El arte y la creatividad también van en eso, ¿no?, en intentar reflejar el paso del tiempo... ...y ahí es un buen reflejo del paso del tiempo. Lo mejor es ir y buscar, porque al final el que busca, encuentra, ¿no? Cada uno estaba lo suyo, pero se palpaba allí una energía muy divertida, ¿no? Hay gente que viene de la pintura, otros de la escultura, yo vengo del teatro, otra gente viene de circo... ...y yo creo que sí se nota la diferencia. O sea, hay que son muy organizados, otros muy coloristas, otros tienen muy en cuenta el volumen... ...yo en mi caso yo creo que creé un personaje. Hay como unas rejas que están hechas por las gomas, luego está la jaula, luego está la silla de ruedas... ...y el título de la obra es la gula, ¿no?, que como todos los excesos al final te acaban... ...encarcelando y paralizando también, esa es un poco la idea. La video generación está realizada en un lugar donde está totalmente, o sea, es un lugar que supera al Garbigune en residuos. El video es casi algo un poco, sentido absurdo igual, ¿no?, de una persona que vive ahí en esa casa... ...y bueno, y su mundo, ¿no?, particular. He elegido un frigorífico porque me parece que hoy en día el arte es el arte de frío... ...porque estamos en un país en el que realmente los artistas no parece que es un trabajo digno, ¿sabes? Yo cogí las cosas un poco porque me atraían, ¿no?, y porque igual no había trabajado con ellas... ...y bueno, pues cogí, por ejemplo, un somier antiguo, de estos de alambre, oxidado... ...unas cintas de cassette, unos cochecitos y unas matrículas de coche, por ejemplo. Intenté reflejar el tiempo y nada, la verdad que quedó bien.